Música Yo sé que ustedes querían ver ya que estaban esperando el salón de los y la fantasía más esperado de todo el año Y ya estamos aquí, sí señores, hay muchas dudas, que si estará bueno, que si vale la pena, que si, que hay de nuevo Pues aquí les resolvemos todas las dudas En medio de una fuerte lluvia con granizo se dio apertura, pero no fue impedimento para disfrutar del museo más grande de Colombia Dando prioridad a las medidas preventivas de bioseguridad En donde elementos como los traje no son vestidos por personas, sino por maniquís Contiene una decena de exhibiciones con la suficiente información escrita para evitar que los asistentes tengan que preguntar y tomar riesgos en conversaciones Lávate las manos o te convierto en dulce Si le preocupa ir por el tema de cuidados por el virus, la feria cuenta con la implementación de los protocolos de bioseguridad Encuentran gel antibacterial como puestos de lavado portátiles al ingreso y salida de cada pabellón Para este año el gran salón, que es donde encontrábamos siempre las actividades de primerazo y el dragón por la avenida La Esperanza está deshabilitado Entonces todas las actividades las van a encontrar en los siete pabellones restantes Una de las grandes novedades que encuentran en esta versión es de este pabellón de coleccionismo Aquí se van a demorar, así que tienen que venir con tiempo Porque es un recorrido por la historia, no solamente de esas colecciones emblemáticas como DC, Marvel, Star Wars, G.I.O. Hasta Funko Pop, sino también con marcas que nutrieron nuestro imaginario colectivo desde que éramos unos niños Así que les va a alimentar la nostalgia Muestras de los mejores coleccionistas relevantes a las aficiones Lleno de juguetes, recuerdos, artes y piezas invaluables De los pabellones más destacados que deben visitar ¡Suscríbete al canal! En el pabellón número 4 es para vivir la experiencia de G.I.I.P. En el pabellón número 4 es para vivir la experiencia de G.I.P. Venta de consolas, videojuegos, partes y también, pues obviamente, jugar por doquier Hay hasta torneos y competencias Los juegos de video nos mantuvieron conectados cuando debíamos estar alejados Ahora tenemos una nueva oportunidad de acercarnos en torno a ellos Conocer las novedades del mercado en consolas, accesorios, tecnología Y vivir experiencias jugando para poder comprobar Y claramente como ustedes van a estar grabando y tomando fotos todo el tiempo Se les va a acabar la batería Pues no se preocupen porque también hay unos sitios portátiles para que ustedes puedan conectar su celular Escenarios y bloques sacados de la imaginación Porque el ego es mucho más que un juego para construir Es una herramienta para el desarrollo de inteligencias múltiples en niños y adultos Como lógico-matemática, inteligencia emocional, visual-espacial, musical, interpersonal, lingüística, kinésica y naturalista ¿Sabían eso? Con este pabellón lo que les puedo decir es Vengan con tiempo No esperen a llegar a más de mediodía Si no apenas sabrán eso que ustedes deberían venir Porque lo más retro clásico de la nostalgia Si usted quiere conocer la historia de las consolas Este pabellón es para usted Varias empresas de artículos electrónicos vieron el potencial que tenían los juegos Fue así que nació la industria de las consolas Y que los videojuegos pasaron de los arcades de monedas a las salas de las casas Las empresas comenzaron a competir por lograr mejores calidades de imagen Controles más cómodos, juegos más complejos Se pasó de las consolas con un juego único a las que permitían jugar varios Y luego a la novedosa idea de tener los juegos en cartuchos Y así ampliar el catálogo y funcionalidad de las consolas El salto de los 32-bit permitió que los juegos pasaran de las imágenes planas y pixeladas A imágenes en 3D ¡Gracias! 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 El cosplay, el diseño, la moda y la fantasía reunidos en torno a una deslumbrante galería de trajes ¡Gracias! 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 Y como en todos los años la parte comercial no podía faltar para que vengan, hagan sus compras y apoyen el emprendimiento colombiano ¡Gracias! 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 Y una muy recomendada es este para fanáticos por donde van a encontrar cosas hermosísimas para decorar el Navidad es muy importante si ustedes vienen así encartados con maletas aquí ustedes van a poder guardarlos en el paquetero esto lo encuentran en la entrada por la avenida La Esperanza está la entrada y de una ustedes van a poder encontrar el paquetero es totalmente gratis lo único que necesitan es un documento que no sea la cédula y listo y el servicio va una hora antes de la feria como esta va hasta las 9 hasta las 8 hay servicio y también recordarles las personas que sean niños menores de 100 años o mayores de 70 es totalmente gratis la entrada y entonces el frente del pabellón 8 van a encontrar el otro paquetero recuerden que es totalmente gratis y si también necesitan sillas de ruedas cuentan con ese servicio era imposible hacer todo el recorrido así de inmediatamente nos faltaron varios pabellones pero aquí quería mostrarles un resumen si usted está con la duda de si quiere venir o no vengase es que hay mucho por ver y una recomendación vengase muy temprano y hasta que cierre porque es que hay muchas cosas que ya sea entregar zapatos cómodos ropa cómoda agüita traiga el almuercito de una manera en que no tenga usted afán y si puede venir varios días pues de una pero si usted solo tiene pensado venir un día desde que abren hasta que cierre le garantizo que le va a faltar muchas cosas por ver y hay pabellones que vale la pena que usted se tome el tiempo de ver con cada detalle que va a aprender que hay novedades y muchísimas y sopa así usted venga los cinco días nunca va a terminar de verlos esto es para disfrutar sopa 2021 maritza risa síganme en todas las redes sociales i